hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy les tengo acá otro increíble super unboxing acá de tres figuras del show de batman de 1966 interpretado acá por el gran adam west también les hago el unboxing acá del batmobile de acá de este mismo batman estas figuras son de mcfarland toys y no vienen necesariamente con muchos accesorios lo único que viene son los clásicos sonidos de los golpes cuando se pelean quién se puede olvidar esas tremendas peleas con los pao punka boom las figuras se ven chéveres pero lo que más me gustó y me llamó la atención fue el batmobile y entonces vamos a empezar acá con el gran robin interpretado por el gran bird ward ahí y vamos a ver acá la caja tiene sus buen artes ahí lo podemos ver a robin y ahí está el batmobile hay un diorama también que no lo he comprado aún no estoy seguro si lo voy a comprar estoy pensándolo ahí pero quién sabe pero las figuras están ahí chéveres son bueno robin si es el más chiquito debe estar en sus cinco pulgadas y no a ver empecemos acá con el gran robin este viene con este tipo de caja que lamentablemente tiene que destruir pero entonces lo vamos a sacar de acá y acá entonces lo tenemos al gran robin y quién se puede olvidar ahí de sus catchphrases santa cachucha y todas esas frases cómicas a este robin se han burlado tanto de este robin en mi país un cómico de mi país hacíamos sketches ahí con este con batman y con robin y oh my god pero entonces acá lo tenemos al gran robin y no creo que si se mueve bien ahí sí está bien cool la capa acá de telita eso sí me gusta eso está bien chévere y acá están logran un simbán ahí como como si fueran en los cómics son lo que creo que obviamente lo que querían e interpretar a ver vamos a ponérselo acá bueno entonces pasemos al siguiente y acá tenemos entonces al gran joker al guasón interpretado por el gran césar romero que él se ponía el maquillaje encima de su de su bigote qué cómico pero las últimas interpretaciones del joker siempre siempre han tomado inspiración por este primer joker live action pero muy cómico muy cómico cada yo que ha tenido su estilo y se aprecia lo que hizo césar romero con el personaje entonces saquemos y entonces acá lo tenemos al gran joker acá con su clásico traje morado guinda o sea más guinda y si se parece se parece bastante ahí al actor acá el gran césar romero que en paz descanse y no sí cool a ver si se abren un poco y esto de acá todo el fastidio un poco cuando no si se debería abrir a ver si se puede abrir está acá si se abre hay mcfarlane toys con los con los ahí con las articulaciones un poco duritas y éste viene haga con sus a ver qué dice acá con su ouch y saca ahora vamos a ponérselo a ver este creo que entra acá si debe ser o donde más lo voy donde más vendrá mira y acá tiene la mano como si hubiera una pistola pero no hay accesorios aunque sea una pistola de agua lo hubieran puesto pero bueno vamos a poner acá su saca me están gustando mucho estas figuras están bien chéveres ay bueno no la he medido vamos a medir acá acá en el gran joker guasón 66 pulgadas sí 6 pulgadas que son ahí sus 15 y medio casi 6 centímetros y acá el robin si es obviamente mucho mucho más pequeño creo que le digo que debe estar en sus a ver 5 y un poquito más 5 y un poquito que vienen a ser sus 13 casi 14 pulgadas entonces abramos acá al gran batman al gran adam west batman este es el batman que todos conocieron uno de los primeros que para la mayoría de gente ha conocido como adam west el primer batman y yo sí acá lo tenemos obviamente bien cool entonces déjenme sacarlo y acá está el gran batman ahí miren acá cool parte del diseño del traje y yo creo que me tocó un poquito dañado acá la cara que es lo que vamos a hacer de comprar la versión hay una versión creo que va a salir sin la máscara bueno ya veremos pero aparte de estas acá que si hay el esculpido de la cabeza lo que sí se parece al actor cuando tenía ahí en la máscara ahí capa de telita y eso siempre es bueno se le agradece bien chévere ahí su utilidad y veo que lamentablemente no sale no esperaba tampoco que salga pero hay con los colores clásicos azul amarillo y esto que es como medio silver medio plateado no platea país y yo tuve la suerte de conocer al señor adam west en miami en una convención de cómics si bien chévere pero a ver vamos a medirlo porque yo creo que es el más alto de todos y debe estar en sus casi también 66 casi 6 pulgadas que vienen a ser sus 15 centímetros el joker es más grande que van no lo puedo creer si por un poquito es más alto lo han hecho más alto esto sí creo que es una falla porque yo creo que batman era más alto no hay que averiguarme bien eso pero bueno si estas figuras están bien chéveres y batman viene acá con el pago pago capao se lo ponemos vamos a ponérselo pues pum y capón a ver uy no le entra y ahí le entró pum capao jaja entonces ahora abramos acá al gran batmóvil y acá tenemos entonces al batmóvil el baticarro como le decíamos en español ya me olvidé pero sí ahí está bien cool ahí los tenemos ahí el arte de la caja McFarlane Toys y este es el diorama que les digo que aún no sé si lo voy a comprar no lo he visto por ahí pero de repente quién sabe ahí está y con el símbolo clásico batman classic tv series sí bien bien cool entonces lo voy a sacar de esta caja ahí para que lo puedan ver y acá entonces tenemos al gran batimóvil y sí está bien bien cool ahí creo que por eso son las figuras un poco chicas para que entre pero no sé espacio ahí para dos figuras a ver y no sé si este carro no no es a pilas no es nada tiene luces pero está bien ahí para el display para el adorno entonces ahora se lo voy a poner acá al batman y al robin y ahí entraron así un poco incómodo para que entren pero ahí más o menos yo creo que para el display está bien bien chévere y acá están pues el gran batman y robin ahí en su batimóvil batimóvil ahí está el nombre el batimóvil como me había olvidado el nombre no puedo creerlo y bueno como les digo sí me ha gustado mucho 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 todas estas figuras y acá el batimóvil también está bien cool bien cool los tres personajes me han gustado casi igual creo y acá le vamos a poner al joker acá que se trepe un poco jajaja a ver hay que este de jajaja hay que se zampe un poco ahí en su carro con ellos porque están bien cool los personajes y no totalmente recomendado ahí a los fans de batman a los fans de adam west a los fans de este del clásico batman de la serie de televisión clásica de batman del año 1966 y bueno no se olviden de suscribirse a mi canal si es que no están suscritos de darle like de comentar acuérdense estos son los juguetes de marty yo soy diego no soy marty hasta la próxima